¿Y qué tal las expectativas para esta votación? Muy buenas, espero. Muy buenas. Por la participación, me parece bien, sí, que hay mucha participación. ¿Piensas que está muy organizado o no? Creo que sí, creo que sí. Al menos desde acá, no podría juzgar el Ecuador, pero desde acá sí, bastante bien. ¿Existe alguna diferencia de votar en Ecuador a votar aquí en la Suiza? La cantidad de gente, la cantidad de gente. Aquí hay menos gente. ¿Qué esperanza tenés para el cambio para Ecuador? Bueno, ahora la decisión está en manos de los ecuatorianos. Lo que se decida, yo creo que hay que respetar. Si deciden por uno u otro camino, lo importante es que los ecuatorianos seamos muy responsables y digamos, esta fue la opción y hay que respetarla, no importa cuál gane. ¿Pero tenés alguna expectativa sobre los resultados de estas votaciones? Que van a ser estrechos. Bueno, al menos eso creo yo, que van a ser muy estrechos. Pero si ganen por un voto, se tiene que respetar, no importa quién sea el ganador. ¿Crees en cambios a futuro? Bueno, lo que me interesa es que se cambie para bien. No importa quién sea el ganador, que se cambie para bien. Si es que hay cambios negativos, también es bueno asumirlos. Yo creo que si el ecuatoriano ha decidido cambiar por una opción, cualquiera que sea, y tiene que primero respetar los resultados y segundo ser consciente de lo que implica esto, positivo o negativo. Si decidió por un candidato en especial y las decisiones que él tome van en esa dirección, pues tiene que respetarse.